Buenas, ¿cómo están? Bueno, este fin de semana meditamos la fiesta del Corpus Christis. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? Es un gran misterio. Los chicos de la catequesis se están preparando justamente para recibir el cuerpo de Cristo. Y bueno, traten de hacer el esfuerzo de estudiar y meditar ese misterio. Es un misterio, los catequistas los van a ayudar para que puedan hacer esa meditación. Es un misterio, ¿no? Jesucristo que redimió a toda la humanidad, al género humano, a nosotros nos redimió, nos salvó por medio de la cruz. Fíjense, ¿no? Por medio de la cruz. Pero antes de derramar su sangre por nosotros, en la última cena, Jesús hizo ese mismo sacrificio de manera sacramental. O nos lo dejó así, que lo realizamos todos los días en este altar. En el altar realizamos ese misterio que encierra todo el misterio de Dios también, ¿no? Para nuestra salvación. Entonces, simplemente eso, ¿no? En esta fiesta de Corpus Christi, meditemos y pidamos a Dios que nos haga acercar un poquito, cada vez más, al misterio de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!